Con un par de linsos crotos, esperando por el bondi De fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos, no te podían regalar Y en la villa, se juntaban los pendejos, para verte gambetear Treinta millones de negros, transpirando en tu remera Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela, más baile que el carnaval Y en los barrios, faltaban televisores, para verte gambetear Olé, 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 olá, ah, ah Para verte gambetear Para verte gambetear Más de tiempo, acho que la точки de AirPods ¡Cómo se sabe cosas, no se sabe再しました! ¡Suscríbete al canal! Más de tus amigos, no te has deplored